Buenos días, bienvenidos a la última clase de este curso de iniciación del patinaje Ahora lo que haremos es cómo podemos utilizar las TIC como estrategia metodológica en la iniciación del patinaje Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a PlayStory Buscar Cámara lenta Aquí tenemos Efectum Slow Fast Moti El cual pondremos Instalar, en este caso yo ya lo instalé Abrimos la aplicación Y aquí tenemos opciones de lento, de las pausas, de retroceso Nosotros vamos a hacer el ejemplo con el Slow Masfat Que aquí me da la opción de Rápido Lento Lo que yo voy a hacer es decirle al alumno que se grabe en la clase de patinaje Y que luego El busque su video Busque su video En este caso aquí podemos ver varios videos La idea es que el estudiante encuentre Por ejemplo aquí Aquí encontré un video de patines Ya ¿Qué hago yo? Hago al niño que seleccione la Parte del video que él quiera hacer lenta Apreto Siguiente Tengo dos opciones Velocidad Y más lento Dejo marcado el Slow Lento Y se marca todo el video En cámara lenta Hasta el minuto que yo deseo verlo Saco el dedo del botón Vuelvo el minutero al principio Y pongo play Y puedo ver detalladamente cada uno de los movimientos Que va realizando en este caso la patinadora Que soy yo En la cual va bajando Un nivel bien alto Podemos ver como va poniendo sus pies La altura Si junta o no las rodillas Entonces Esto me va a servir para poder Ver si el niño entiende cada movimiento Y poder Que ellos mismos vayan viendo Donde están fallando Donde están haciendo las cosas bien Y poder de esta forma potenciar el trabajo Así que es una Muy buena TIC Un muy buen Instrumento Tecnológico Para poder usar En nuestras clases de patinaje Así que con este tutorial Espero que les sirva Que lo puedan utilizar Y que sea de gran provecho Adiós